Me voy a comer a una hora de persona normal, me siento normal, pediré dos bocadillos y la normalidad a tomar por culo ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo lleváis? Hoy vamos a almorzar a La Pascuala, que hace unos bocadillos, que la especialidad es carne de caballo Está de puta madre Pacaos y olivas, ¿todo correcto? Si solo vas a pedir un bocadillo, el más típico es el súper, que lleva caballo, bacon, queso, cebolla y tomate Mi segundo bocadillo será un estibador, que lleva queso fresco, anchoas y tomate, por no pedir dos bocadillos demasiado iguales Pero si solo vas a pedir uno, que sepas que también está de puta madre el Jorge, que lleva caballo, patatas fritas y ketchup También puedes pedir medio bocadillos, aunque lo suyo es que si estás por Valencia me pegas un toque y vayamos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya me ha dicho que me lo he comido lo más rápido posible, porque es que esto tampoco es horrible Pero podría comer más rápido, mucho más rápido No me estoy desforzando, o sea, esto es muy bueno Un esplendor Un esplendor Un esplendor Este ya es de frutato Este ya está Veníamos a darle un solo caracal No me lo he tomado Ahora sí, y después se vino así Y dentro de la copa se comía medido Bueno, pues yo me iba a comer dos Pero es que me está mirando No se va a quedar aquí Hostia puta, dos y medio Dos voladíos en medio Y encerro ¡Suscríbete al canal!